TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con el liderazgo y el compromiso de la primera autoridad del departamento, José Alirio Barrera, las obras de protección y recuperación de la vía El Morro en el sector de Cafarnaún continúan con paso firme. Este trabajo se realiza de manera conjunta entre la gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal, Empresas Petroleras Equión, Termomechero y Termoyopal. Asimismo, la administración Casanare con paso firme realiza la canalización al río Cravosur y mantenimiento preventivo a Jarillón que protege de socavación el casco urbano de Yopal. Dos obras que se desarrollan desde la gobernación de Casanare a través de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Obras en beneficio de la comunidad casanareña. Tomatina y expresión del pueblo Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Sotamarchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Sotamarchal.